saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal miren es que esta noticia es para uno enloquecerse no lo quieren enloquecer a uno lo quieren embrotecer a uno mis amigos hace un mes exactamente estábamos hablando acerca de este personaje que utilizaron una marca exitosa para darle un contexto que no es porque son unos vagos unos miedosos que no son capaces de crear historias de ese tipo con personajes desde cero porque saben que va para un target muy reducido y por eso se apropian de marcas reconocidas para intentar cambiar el canon mejor dicho es que esto va mucho más allá lo que necesitan es recontar la historia de cara a las personas que vayan a estar en este planeta en 20 30 años mientras tanto nosotros somos la resistencia estamos aquí para hacerles ti 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 a todos estos loquitos en toda la cara para que vean que vean cuál es la manipulación que hay mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada suscríbete ya mismo a este canal si no te has suscrito clic y ya está porque youtube nos tienen un potente shadow van por exponer estas cosas y reírnos de estos malitos mis amigos ya que se han suscrito compartan en sus redes sociales facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente vea la manipulación que hay porque todavía hay unos entes por ahí que yo soy yo creo que son bots social justice cerebro de pudín weirdos que dicen no ivancho es muy exagerado no hay agendas no no ni nada mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les voy a dejar la cantidad de personajes que han intentado cambiar y que siguen intentando cambiar en todas las producciones es más venon 2 quieren hacer una relación homoerótica entre un parásito extraterrestre y un huésped humano eso no era la intención de venon cuando salió en el 84 pero la gente le encanta los colorines y por eso están impulsando constantemente lo de bromance no es mentira es una palabra estúpida pero que es lo que significa que los hombres no pueden tener mejores amigos lo mismo que las mujeres no pueden tener amigas porque ya se las quiere ellas las quieren llevar a las camas y nosotros llevarnos a los amigos a la cama esta gente es la enfermita que solamente ve eso en cuestiones de que hacen bajo las sábanas mis amigos por allá va a estar la lista muy extensa para que vean esos vídeos y a todos ustedes les invito como última misión a que me sigan aquí en una o síganme en esta plataforma en la caja de comentarios y en la caja descripción van a encontrar el enlace a esta red social y a mis otras redes sociales oficiales síganme en todos lados porque con esto que está pasando en youtube y no insisto yo no creo que lleguemos muy lejos mis amigos pan 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 miren en lo que se ha transformado el símbolo de superman en esto esto es que esto es una constante de los cómics occidentales por eso están podridos en ventas por eso están en lo más oscuro profundo sucio tétrico lúgubre del infierno las ventas de estos cómics saben cuál es el problema mire el problema no es esto para gustos los colores el problema es cuando se apropian de un símbolo para intentar vender esto porque lo jodido del asunto es que es un tema para un target objetivo y dentro de ese target objetivo mucho más reducido el que le guste los cómics esto es manipulación cruda y dura de una marca está la falta de respeto de los artistas de cómics occidentales esto en japón no pasa porque la gente respeta a los autores ustedes creen que estaría muy feliz el que creó superman de ver esta de este cambio que le quieren hacer ahí por toda la cara esto es como se apropian de un símbolo para dar una connotación que no es nosotros no tenemos aquí problemas con los homosexuales ni con los tran y con con nada de eso el problema no es que nosotros tenemos aquí en el canal y que nos reímos en toda la cara lo patéticos que son que no son capaces de crear historias desde cero mire a mí me encanta sailor moon a mí me gusta mucho el hormón yo me divertía mucho con sailor moon y las sailor scouts eran homosexuales ellas no había ningún problema esto es como coger a goku y ponerlo en arrumacos y que después intenten hacerlo canón esto es wago han vamos a leer la noticia para que vean lo patéticos que son los social justice heredos de pudim huerto dice cómics confirma superman gay a propósito por esto es que odian a saque snyder porque saque snyder es un producto para los fans independientemente de una posible que no la va a ver una posible secuela que le vaya bien o mal la primera liga de la justicia el corte extendido de saque snyder le dio a los fans los que quería lo que querían superhéroes no tonterías que lo que hacen bajo las sábanas dice cómics finalmente sal y confirma que superman será gay en los cómics o qué felicidad un símbolo porque no son capaces unos vagos que no son capaces de crear nada desde cero un producto que es para con un tema para un target para un público específico y que dentro de los cómics es más específico aún los que dentro de esa comunidad consumen cómics pero no aquí van por toda la cara cambiando lo que es superman john kent encuentra su identidad en superman hijo de cal el número 5 afirma el anuncio oficial que sigue al ex artista de dc cómics linterna verde y tamba al ver quien reveló la noticia por primera vez hace un par de meses mis amigos antes de continuar yo voy a regresar aquí y les voy a preguntar en este momento a los que están en en aquí en la en el chat busquen john kent van a hacer esto john kent van a hacer van a buscar ustedes john kent lo ponen a un explorador y me dicen en qué fecha es esto en qué fecha salió este personaje de john kent por favor ya mismo clap 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 rapidito que estamos grabando a ver en qué año apareció el personaje de john kent escríbanlo ya por favor antes de continuar de continuar ex bon 2015 alguien más post 2000 dice ex bon exactamente todo lo que yo les he dicho aquí en el canal todo lo que estén creando después del año 2000 empiecen a tomarlo con pinzas donde se ven más estos cambios en los cómics es muy extraño que la corrección política se haya ensañado en los cómics en empezar a meter esos esos mensajes de la corrección política tomando los cómics como brazo como base miren todo lo que están diciendo ahí desde el año 2015 salió este personaje es muy jodidos manipulación agenda donde donde el comunicado de prensa que se puede leer a continuación e incluye el arte de superman besando a jay nakamura porque ponen un nombre en japonés allí porque ponen un nombre en japonesa allí el gaia camuro pensando a que hin a camura agrega el nuevo superman de la tierra sale como vi más que contra qué enemigos va a enfrentarse cuáles van a ser los problemas que van a tener no lo importante de este cómic es que es increíble señores increíble así es como se desvirtúan las historias de los superhéroes las historias de las novelas clásicas así es cómo se pierde su esencia porque ya se enfocan algo es mire lo mismo está pasando con el señor de los bocnillos hablando de identificaciones de yo no sé qué chorradas en vez de uno enfocarse en la tierra mágica que dejó tolken joder es que esta es la decadencia de occidente en los cómics john kent es el hijo de superman clarket y luisa lane muy bien vamos a continuar papá pam aquí el 9 de noviembre la vida de john kent el superman de la tierra hijo de clarket y luisa lane toma una nueva dirección audia siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes y estoy muy agradecido de que decidí dice warner wagner wagner bros compartan esta idea dijo el escritor tom taylor miren eso es lo más patético del mundo esa es la manipulación de esta gente que los seres humanos se sientan identificados con personajes que no existen constantemente están mediando el carácter de la gente para tener pensamiento crítico y que sean individuos que se acepten como son y luchen contra el mundo ellos con cada uno con sus propias habilidades necesitan que la gente se identifique con personajes ficticios con historias de terceros esto es un lavado una propaganda pero brutal quien en su sano juicio se va a sentir identificado con superman un personaje que no existe uno tomaría de los valores de justicia de respeto de o sea de esas cosas no no se va a sentir identificado con superman no faltaba sino eso es más cómo será que algunos de ustedes saben yo hacía cuentos de chiquito y era yo el que me plasmaba en los cuentos citos tom yo no tenía que hacer apropiarme de un superhéroe de algo por ahí porque es que yo me quería ver en las aventuras según esta lógica los socios terceros de pueden huir dos entonces nadie se puede identificar con esto empezando por la donde está donde están entonces aquí los 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 antioqueños los colombianos no están entonces sigamos porque ese producto no es para mí es que son idiotas a más no poder el símbolo de superman siempre ha representado la esperanza la verdad y la justicia por eso se apropian de esta marca de superman porque es una marca exitosa que ha estado con los humanos desde hace cuantos es 80 años 60 años ya no me acuerdo cuando fue la primera vez que apareció superman pero ha estado por décadas es un símbolo en el mundo todo el mundo sabe quién es superman por eso se apropian y yo insisto por eso los cómics perdón los más el manga japonés se come con patatas esto porque allá no se ponen con estas esto es un irrespeto a lo digo así y no me estoy metiendo con la comunidad abecedario esto es un irrespeto al creador de superman una falta de respeto que tengan que utilizar un símbolo exitoso para promover estas cosas porque no son capaces de crear nada nuevo nada desde cero y por eso ustedes comunidad abecedario deberían de ponerse en pie guerra y evitar estas cosas que creen productos originales yo siempre le he dicho uno de mis personajes favoritos de anime es el prisionero lindo lindo de one punch man me parece super interesante ese personaje súper divertido por qué demonios su superpoder tiene que ser en pelotas y por qué y qué fue lo que hizo que lo metieran a la cárcel hasta dónde llegó su su acoso a otros superhéroes para que un superhéroe lo metieran a la cárcel y el tipo con sus super habilidades aceptar a estar ahí prisionero lindo 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 es un personaje que tiene una psiquis muy interesante es muy interesante y él no niega qué es y cuáles son sus sentimientos hacia personajes del mismo sexo pero esto es lo que hacen en occidente cambiando los personajes constantemente al igual que su padre antes que él john kent se ha enamorado de un reportero después de entablar de entablar una amistad inicial con el reportero gay nakamura él y john se involucran sentimentalmente en las páginas de superman son of cal el número 5 el escritor tom taylor bla 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 después de una escena de la que superman se agota mental y físicamente por tratar de salvar a todos los que puede y está ahí para cuidar al hombre de acerito me siento increíblemente honrado de trabajar junto a tom en la serie de superman hijo de caler el que muestra john queda abordando su compleja vía moderna esto señores es lo que están queriendo promover hoy en día audiencias modernas y por eso están fracasando brutalmente porque la audiencia moderna los jovencitos de hoy en día que les puede gustar estas cosas no les gusta los cómics no les gusta los personajes que veían sus papás o sus abuelos no ellos están pegados de tiktok ni siquiera utilizan facebook miren esa la capacidad de mercadeo esta gente yo insisto esta gente sabe que pierden plata mansalva con estas propuestas tan innovadoras ellos saben que están perdiendo plata la pregunta es quienes están presionando a todas estas compañías para que se vayan en esta dirección quienes aquí para resumir esto el tipo está feliz estoy súper feliz de tomar un personaje que no es mío un símbolo que no es mío y cambiarlo porque el que creó la marca de superman ya está 20 metros bajo tierra ya se lo comieron los gusanos me encanta estoy feliz de transformar un ícono y transformar y convertirlo en algo que no es porque por esta propaganda que están haciendo acá y bancho eres un pedazo de exagerado de exagerado miren los vídeos miren hércules y marvel boy en arrumacos aquí miren lo que intentaron hacer con las chicas superpoderosas miren el zorro cambiado de género y la justicia social es que es constante y el lavado cerebral que intentan hacer en la población occidental son unos mediocres para crear cómics nuevos súper mediocres no son capaces de crear personajes nuevos en japón constantemente están sacando historias y personajes miren por ejemplo el subgénero en del manga y se cae es lo más sobre explotado que hay es la misma fórmula una y otra vez y sin embargo logran hacer pequeños cambios para que la gente gane el cariño de los personajes son capaces sacan un millón de productos 999 mil 999 fallan uno pasa al éxito pero si atreven en occidente no y por eso están fundidos por eso no venden por eso los fans que su que siempre ha apoyado las marcas no les van a consumir sus productos lo hemos visto constantemente una y otra y otra y otra vez mis amigos ahí está lo hablamos nosotros en el canal hace un mes voy a dejar los enlaces en la esquinita como les encanta perder plata esta gente y se sienten súper orgullosos sabiendo que les está faltando el respeto al autor original es la diferencia entre japón y occidente eeuu en este caso que los japoneses respetan a sus autores en occidente no la gente es feliz viendo venom hay es que es que nos presentan así la relación simbiota y es que aparecen los cómics imbécil eso no era la intención en los años que lo sacaron usted cree que el que hizo la marca está ahí defendiéndola no hay contratan gente artistas y les dicen usted está trabajando para mi empresa le vamos a entregar este personaje y usted va a hacer lo que nosotros necesitamos que saque por eso tenemos a gotham height donde donde batman es un asiático y alfret tiene una relación homosexual con otra persona es que la lista sigue y sigue obviamente hay casos en donde los autores se doblegan a la corrección política como como el jama john jama creo que se llama john jama si mal no me acuerdo el de ya yo que permitió que snake hay cambiará de un personaje rubio a un personaje asiático y después salió a decir no que es que su historia sus historias no están escritas en piedra eso es traicionar a los fans por eso le fue súper mala esa película constantemente estamos viendo eso por eso este canal está en shadow van porque exponemos con pruebas y resultado lo que está pasando y todavía hay muchos bots por ahí que intenta justificar lo injustificable y por eso eeuu el cómic está en lo más oscuro de las ventas en este momento y sus historias ya no atrae estaré leyendo les en la calle comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí súper importante compartan en sus redes sociales para que vean la realidad tengo más de 2000 vídeos hablando acerca de estas cosas bueno un poquito menos porque también son videojuegos y esas cosas véanselo abran los ojos no se enganar por colorines no siendo más me despido hasta pronto